Mientras me ubico para que nos vayamos sin GPS, me van a ver aquí como que voy por donde agarro. Mientras me ubico para que nos vayamos platicando, para que no nos vayamos a perder. Pero pienso que vamos bien. Bien perdidos, pero aquí vamos. ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? ¿Cómo pasaron el domingo, Día de las Madres? ¿Qué comieron? ¿Cómo me las trataron? Yo sé que bien. Yo sé que bien me las trataron. Bueno, vamos aquí en un recorrido de unos 15 minutos y vamos a aprovechar para platicar. ¿Cuántos de ustedes les ha pasado lo que me pasa a mí a cada rato? Que me equivoco en las calles y porque veo que las calles son iguales, ahí me voy. Todo por no usar el GPS, pero eso mejor yo me voy de un solo al GPS para no andar perdiendo tiempo, porque el tiempo es el que se pierde. Pero yo creo que aquí vamos bien. Bien perdidos, pero aquí vamos. Bueno, después de ya ubicarlos, que creo que vamos bien, los saludo a todos. Muchos gracias por venir llegando. Ustedes saben que yo amo platicar con ustedes. Y cuando no grabo me siento vacía. Me siento como que no he hecho nada. Oigan bien, ya me acostumbré a platicar con ustedes. Porque yo los extraño cuando no grabo, me siento como que los extraño a sí mismo. Y que creen que mejor me pongo a hacer un videíto para platicar con ustedes y sentirme bien. Pues aquí vamos en un recorrido de unos como 15 minutos. Y quiero platicar con ustedes con respecto a los comentarios que ustedes me han dejado. Y miren este maletigo. Ahí se atraviesa como que la abuela de la que viene que le va a caer en la cabeza, en el lomo. Y muchas gracias por todos sus comentarios. Ustedes saben que nosotros somos calidad y no somos cantidad. Recuérdense que la calidad es mejor. La calidad es mejor. Y nosotros somos ya 19 mil. Vamos para 15, para 20. Qué rico. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los canales que me están apoyando. Muchísimas gracias de todo corazón. Tener muchos seguidores es un orgullo. Es un orgullo. Tener muchos seguidores que lleguen. Aunque no vean el video completo. Se escriban. Se suscriban. Muchas gracias. Pero en este video yo les quiero contar un chisme. Porque eso es lo que vamos ahorita para que se rían. ¿Cuántos de ustedes se recuerdan que yo le pronostiqué? Vamos a hablar de Cubo. Vamos a hablar de Cubo. Y ya esto ya no es lucrar porque ya es confirmarle a ustedes lo que yo le dije a Cubo. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan? Si no lo veo así. Ahí me disculpan porque voy viendo. ¿Suey? Adelante. Y. Para no oírlos estrellar contra un palo. ¿Veis? ¿Cuántos de ustedes se recuerdan lo que yo le dije a Cubo? Que no aceptara. Además que él, nadie lo invitó. Yo pienso que él se dejó llevar por la ira. Se dejó llevar por su cólera. Cuando escuchó que una ex moderadora de él lo estaba despotricando en el canal de la basura. ¿Cuántos se recuerdan que yo le dije no subas Cubo? No vayas Cubo. Cubo tiene que venirme a dar las gracias a mí, mucha. Cubo tiene que venir a decirme estoy en todito esta desgracia porque no le hice caso. Así mismo. Cubo me tiene que venir a decir a mí, doña Rossi, estoy en todos estos problemas por no haberle hecho caso. Porque si Cubo hubiera mantenido su orgullo y no le hubiera aceptado lo que la vieja le gritaba que venía a defenderte, te invito a que subas. Porque la vieja sabía que lo iba a desplumar. Ok, ahora que le recordé lo que yo les platiqué de Cubo, que yo le dije a Cubo no aceptes esa invitación. Porque yo creo que sí, yo creo que la vieja lo invitó a que se fuera a defender. Y bien pensando que estaba hablando con gente alentada, Cubo fue. Porque él pensando que estaba hablando con gente alentada, él aceptó ir a defenderse. Pues está un comentario allí, donde me dicen, doña Rossi, ya se dio cuenta como esta vieja amenaza a Cubo. Y ya se dio cuenta lo que Cubo le está respondiendo. Como yo no he tenido tiempo ni de escuchar a la vieja, ni de escuchar a Cubo, no sé cómo irán. Pero yo se lo advertí a Cubo. Yo se lo advertí. Que no aceptara subir a defenderse, que no llamara a nadie. Pero como no hizo caso, miren cómo está. Bien desplumado como el gallo cuando antes de casarse, después de casarse. Dicen que la vieja lo amenaza, y lo amenaza, y lo amenaza. Yo se lo dije a Cubo. Yo se lo dije. Esa vieja quiere desplumarte, Cubo. Se lo dije. Se lo dije. No le des explicación a nadie, Cubo. Se lo dije. Ahora la vieja, dicen que le dijo, le dice que ella tiene no sé cuánto tiempo. Sí, tiene un montón de tiempo de estar mintiendo que va a deportar a Jorge. Como que si ella fuera a migración, la vieja idiota. Enferma. Ridícula, porque lo que hace es un ridículo. Y me dicen, doña Rosy, ella dijo que usted iba a lucrar con Cubo. Y la lucradora número uno es ella. Ustedes sabrán por qué me lo dicen. Se está muriendo de hambre la vieja porque como vio que con Jorge nadie le dio, pero ni donaciones. Ahora ha remetido a despotricar al pobre Cubo. Porque ella tiene que sobrevivir de alguien. De alguien. Y ese es el pobre Cubo. Entonces, ¿qué sucede? Que dicen que lo está amenazando. Que lo va a destruir. Que lo va a tumbar. Y que con él solo tiene tres semanas y con el otro lleva dos años. ¿Ustedes creen, mi gente, que esto es de gente alentada? Uy, no, yo me arrepiento un día haberle dicho a esa señora, buenas tardes, buenos días o buenas noches. Mis antepasados me decían que el saludo se le da a cualquier rata. Pero hay ratas que no se merecen, pero ni el saludo, mi gente. Ni el saludo. Y esa vieja es uno. Uy, no, a mí me da asco saber. Y fíjate un día de estos. Les voy a contar. Un día de estos me puse a escuchar los audios de esa vieja chuca. Y hasta aquí se me viene el tufo a hocico mal lavado. Porque una persona con un hocico como el que ella tiene, hasta se le sale por los poros el tufo. Entonces, ¿qué creen que hice? Me salí, porque yo tengo todos esos audios en Instagram. Me salí para no escucharla nunca más. Guácala. Hay gente que son detestables. Hay gente que sí que dan asco. Porque la verdad, esa vieja da asco. No da más que asco. Y dicen que el pobre cubo lo está haciendo pascón. Pero mi pobre cubo le pasa eso por no agarrar consejo. Y ojalá, ojalá, que no le hayan confiado ningún papel a la tal abogada. Porque, ¿sabes qué, Melisa? Si le confiaste tus papeles a esa mujer, agárrate, mamita. Que ya va a estar publicada en toda la basura de cómo ellos hacen las cosas, cómo ellas hacen las cosas. Se están dando cuenta que yo les dije, ella no es ninguna justiciera. No es ninguna justiciera. Yo se lo grité. Ella no les va a ayudar. Yo se lo grité. Yo se lo dije. Pero fue tan grande la desesperación. fue tan grande la desesperación que se les olvidó y no aceptaron. Me hubieran hecho caso a mí, no estuvieran en los problemas que están. Porque esa es la verdad. Esa es la verdad. Yo hasta recuerdo que venía de trabajar. Yo venía toda cansada. Y yo dije, no, yo no puedo permitir que Cubo suba ahí. Porque a mí ya me habían hablado de él. Y yo ya había ido a ver sus videos, que son muy bonitos. A mí me gusta el miedo. Sí. A mí me gusta. Y yo ya le vi muchos videos donde hay que ya se siente que sale alguien. Pero lamentablemente Cubo no agarró consejo. Y por eso está como está. Ojalá que otro, el caso de Cubo le sirva para otra persona que no caiga en la cara de esa vieja. Así como lo escuchan. Si yo un día le di un consejo a Cubo, ¿saben por qué fue? Porque yo también fui víctima de esa vieja idiota. ¡Puerca! Si yo un día le dije, Cubo, no suba. No llames. Era por lo que me había hecho a mí. No era porque yo no quería que él fuera a traer fama de ahí. Si él no fue a traer ninguna fama. Ustedes saben que Cubo no fue a traer ninguna fama porque él no necesita fama si él ya la tiene. La vieja esa es la que le está robando la fama porque le está quitando en que sean los suscriptores que lo odian. Qué feo que haya gente como esa señora que tiene que estar velando tras de alguien que se le caigan unas migas para tener temas. Uy, no, no, no. Y ustedes saben muy bien que nosotros no necesitamos estar tras las migas de nadie para platicar. Nosotros no necesitamos estar mendigando una amiga de nadie para platicar. ¿Por qué? Porque nosotros aquí no estamos por millones de vistas como ella se burlaba de Jorge y se le burlaba de las vistas y se le burlaba de la cantidad de vistas. Ella sí toda la vida ha estado tras los suscriptores de Notirrancho. Ustedes saben muy bien que es así. Ella toda la vida ha estado mendigando un bocado. Y ahora cayó cubo. Y por eso la coraje. Porque gente como esta dan asco que existan. Yo me da lástima cubo. De verdad se lo digo me da lástima. Porque los dos con la esposa o novia no sé cómo es la situación allí caeron en la trampa de esa vieja. Caeron en la trampa. ¿Cuántas veces esa vieja no se burlaba de los suscriptores como le vuelvo a repetir del canal que se llamaba Notirrancho? Todas las noches salía hablando de las vistas de Notirrancho. Todas las noches salía hablando de los seguidores de Notirrancho. Porque ella vive tras las migas y hay que le da orgullo que tiene no sé cuántos canaluchos basura. Porque eso es la verdad. Se da el gran orgullo y que se da el gran orgullo y que la gente la sigue claro porque es el vivo diablo y por eso es que así como ella ahora se burla de gente como lo está haciendo ahorita con cubo así se va a burlar el diablo en tus orejas vieja idiota así como te ha burlado de mí te ha burlado de Don Epifanio te ha burlado de Don Luis te ha burlado de Estefani te ha burlado de Jorge así se va a burlar el diablo en tu cara porque la paga del pecado es esa ella piensa que su día no le va a llegar la vieja esa piensa que su día no le va a llegar ahorita disfruta tu vida hazle burla a quien caiga contigo hazle burla haz lo que quieras pero tu día viene y te vas a arrepentir hasta el último día que esos centavos que estás ganando por burlarte de la gente ay 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 de verdad da pena y da lástima ese tipo de gente que hasta hacen dinero burlándose de gente que no conocen porque ella no conoce a Cubo ella no conoce quien es Cubo ella solo se ha dejado llevar de todo lo que esas viejas despechadas que vienen odiándolo a él hablan de él pero no lo conoce y por eso es que la vieja esa yo les dije va a llegar su día va a arder en el infierno porque esa es la paga que le va a dar el diablo que arda en las llamas por estarse burlando de gente que no conoce ustedes saben muy bien todo lo que esa mujer ha hecho ustedes saben muy bien que esa vieja era la la peor enemiga de Misael y después le fingió amistad ella era la que más bullying le hacía a Judith en el canal del ahorcado y ahora decía que eran amigos así como lo escuchan así es que cubo la vieja esa que tanto te maldice todas las noches dijo que yo era la lucradora contigo y ahora yo te puedo responder cubo quien es la lucradora dilo tu dilo tu contéstate si soy yo la lucradora ¿tú ves? gracias a todos por escucharme yo estoy muy feliz platicando con ustedes y vamos a dejar este video hasta acá gracias por apoyarme de todo corazón les digo vamos a apoyar a cubo vamos a apoyar a cubo chau